¡Hola chicos! ¡Voy a hacer mi maquillaje para la fiesta! ¡Guau! 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 ¡Ya terminé con mi maquillaje! ¡Déjame peinarme! ¡Ahora pintaré mis uñas! ¡Genial! ¡Guau! ¡Miradme chicos! ¡Hola Wendy! ¡Eh! ¡Mirad su cara chicos! ¡Está muy mal! ¡No ríes de mí! ¡No ríes de mí! ¡No ríes de mí! ¡No ríes de mí! ¡Wendy tiene una pesadilla chicos! ¡Tratemos de despertarla! ¡Despierta Wendy! ¡No te ríes de mí tía Joyce! ¡Es solo una pesadilla Wendy! ¡No tengo por qué reírme de ti! ¡Te reíste de mí porque mi maquillaje era muy malo! ¡Era solo un sueño Wendy! ¡No hay maquillaje en tu cara! ¡Mira! ¡Sí! ¡Era solo una pesadilla chicos! ¡Te lo dije Wendy! ¡Oh! ¡Vamos a prepararnos para la fiesta y maquillaje! ¡De acuerdo tía Joyce! ¿Dónde están tus juguetes de maquillaje Wendy? ¡Te ayudaré! ¡Mi mesa de maquillaje está por allí! ¡Wow! ¿Te ayudo con el maquillaje? ¡Bien! ¡Gracias tía Joyce! ¡De nada Wendy! ¡Todos tus juguetes de maquillaje están rotos! ¡No puedo maquillarte! ¿Eh? ¿Qué hacemos tía Joyce? ¿Puedo usar tu maquillaje? ¡No Wendy! ¡No puedes usar maquillajes de verdad! ¡Solo de juguetes! ¡Oh! ¡No puedo maquillarme! ¡Estoy muy triste! ¡No te preocupes Wendy! ¡Vayamos a la tienda a comprar maquillajes de juguetes! ¡En serio! ¡Gracias tía Joyce! ¡Bien! ¡Pero primero tenemos que tirar todos los juguetes de maquillaje rotos! ¡De acuerdo tía Joyce! ¡Aquí tienes! ¡Metámoslo todo en la basura! ¡Hemos terminado tía Joyce! ¡Buen trabajo! ¡Ahora vayamos a la tienda! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Hola tío K! ¡Hola! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte Wendy? Quiero comprar algunos maquillajes de juguete. ¿Tienes algunos? ¡Sí! Tengo muchas joyas de aquí y algunos juguetes de maquillaje aquí mismo. ¡Wow! ¡Queremos comprarlo todo! ¿En serio? ¿Con tu cuesta? ¡Solo 10 dólares! ¿10 dólares? ¡Aquí está tu dinero! ¡Gracias tía Joyce! ¡De nada! ¡Ponlo aquí Leon! ¡Guay! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Wendy, ¿puedes maquillarte sola? ¡Estoy ocupada! ¡Tengo que irme! ¿Volverás para ir a la fiesta conmigo? ¡Claro! ¡Pues vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me maquillaré ahora chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Creo que ya terminé con mi maquillaje! ¡Vamos a verlo chicos! ¡Eh! ¡Tengo un desastre en la calle! Wendy, ¿has terminado? ¡Eh! ¡Tía Joyce viene! ¿Qué hago? ¡Oh no! ¡No quiero que tía Joyce me vea así! ¡Ah! ¡Me voy a poner esta bolsa! Wendy, ¿estás lista para la fiesta? ¡Eh! ¿Por qué te cubres la cara con la bolsa? ¡Usa la bolsa para cubrirme la cara porque te vas a reír de mí! ¡No Wendy! ¡Nunca me reiría de ti! ¿Qué te ha faltado? ¡Me maquillé pero lo hice mal! ¡No te preocupes! ¡No me voy a reír de ti! ¡Solo quítate la bolsa y te ayudaré a desmaquillarte! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahora te maquillaré! ¡Vale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ya terminé con el maquillaje! ¡Ahora es peinarla! ¡Guay! ¡Wow! ¡Ya he terminado! ¡Mírate Wendy! ¡Me veo muy bien Tía Joyce! ¿Podemos ir a la fiesta ahora? ¡Aún no Wendy! ¿Eh? ¿Por qué Tía Joyce? ¡Porque necesitas cambiarte para la fiesta! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Se ve tan bonito! ¡Gracias Tía Joyce! ¡De nada! ¡Esperemos que Wendy se vea bien con el vestido! ¡Ahora voy a recoger su mesa chicos! ¡Tía Joyce mírame! ¡Wow! ¡Te ves tan bonita Wendy! ¡Gracias Tía Joyce! ¿Podemos ir a la fiesta ahora? ¡Pero antes de irte! ¿Quieres venderles algo a tus amigos? ¡Sí! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Espero que hayáis disfrutado! ¡Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!